A la ba la, lala, la la, lala, la la Hola A la, 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 la la Ahí, ahí, ahí A la, 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 la ¡Ahora, chicos! ¡Vamos a ver! A la, 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 la Oye, vamos a hacer una cosita ahí. Oigan de nosotros el cantar maravilloso. Oigan de nosotros el cantar maravilloso. Que lleno de gozo le entregamos caballeros a todos en general nuestro armonioso cantante. Oigan de nosotros el cantar maravilloso. La clave, el golpe, la clave, el golpe, el lindon y el cual, la, 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 la. Oye, omah, omah, ok, ok, ya, buen lleguero, omah, omah, ok, ok, caballero rumba buena, omah, omah, ok, ok, yo soy latino africano, omah, omah, ok, ok, soy de Gana y Mexico, omah, omah, ok. Soy angolano y chileno, de donde quiera América, caballero que me muero, si me muero quien me llora, caballero rumba buena, soy de Cuba y soy Cuba, me muero donde quiera. Homa, 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 H el primero bongolona ay dios opulente abama mamá m'ofer en dios a la ambiocan a la ambiocan a la ambiocan la yelaye oromiso de la loma taquirí de san pedro curacao de la loma taquirí de san pedro curacao candelaria baraguaca pechuela río feo al tiempo cruza recreo la playa zanjabonita la lechuza jicarita tierra que cruzó maceo quiero que mi voz se suba más allá del firmamento para cantarle contento a mi idolatrada cuba cuba no es la tierra la uva cuba es la tierra la caña rica joya que se baña con culú cenatecida linda tierra desprendida de la corona de España bororó campana tín campana tanta campana tín campana tanta campanero campanero rojo campanero campanero voluviar oca campanero 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 campana Maluada, Maluada, Maluada Maluada, Maluada Maluada, Maluada Maluada, Maluada Maluada, Maluada